Mañana va a llover mucho y hará mucho viento, y pasado mañana, tres cuartos de lo mismo. Otra vez lluvia y viento, ¡qué rollo! Ser tres cuartos de lo mismo significa que algo es casi lo mismo, o prácticamente lo mismo. Los tres cuartos es el 75% de algo, lo cual está muy cercano al 100%, así que mañana fijo que llueve. Hay muchas expresiones más con el número tres, como por ejemplo, buscarle tres pies al gato, hacer de lo fácil difícil. A la de tres, se empieza en el uno y antes de llegar al número tres debemos realizar algo. Por ejemplo, vamos a levantarnos ya a la de tres, una, dos, te doy tres, es un ultimátum que se usa mucho con los niños pequeños. Quien lo escucha debe atender a la petición antes de que quien lo dice cuente hasta tres. Por ejemplo, te doy tres para que te salgas una, ¿sabes alguna más? No. 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 No.